En este video te voy a estar enseñando a realizar una cajita para dulces en forma de fantasma Así que vamos a comenzar con este dulcero Hemos llegado al último video de este especial del día de Halloween y día de muertos Y para terminar con este especial te voy a estar enseñando a realizar una cajita en forma de fantasma Y como puedes observar en una cartulina gruesa he realizado el molde o silueta de un fantasma En este punto puedes hacer la forma del fantasma que tú prefieras Yo he realizado este tipo de forma porque se me hace bastante fácil y siento que se mira muy bonita Una vez que he terminado con el molde o silueta del fantasma voy a estar calcando y voy a estar haciendo dos formas Ahora que ya tengo las dos formas voy a estar forrándolas utilizando cartulina corrugada de color blanco Aunque también puedes estar utilizando foamy e inclusive podrías estar utilizando algún tipo de tela En mi caso yo he decidido utilizar el color blanco aunque recuerda que también puedes estar utilizando otra combinación de colores que tú prefieras Ahora que ya tengo las dos formas o siluetas de fantasma forradas voy a estar haciendo toda la orilla de la caja Para esto he cortado una tira lo suficientemente grande de cartulina corrugada de color negro Esta tira mide 11 centímetros de ancho Solo asegúrate que sea lo suficientemente grande para poder dar todo el contorno de la cajita Yo he decidido utilizar una cartulina corrugada de color negro porque no quería que esta caja se mirara tan blanca Sino que tuviera un poco de contraste con otro color Para hacer esta orilla de la caja te recomiendo mucho utilizar la cartulina corrugada o algún cartón que sea flexible O inclusive puedes estar utilizando algún tipo de cartulina que no sea tan delgadita ni tan gruesa Ya que si es muy delgadita nuestra caja va a quedar como muy aguadita y si es muy gruesa se nos va a dificultar darle la forma de fantasma Ya que la parte de abajo tiene como unas curvitas que va a ser más difícil si la cartulina o el cartón es muy grueso Por eso me gusta mucho utilizar la cartulina corrugada ya que como tiene estos canales es mucho más flexible Ahora que ya he terminado de pegar toda la tira alrededor de la base voy a continuar con la tapadera Y para esto voy a estar repitiendo el mismo procedimiento pero con una tira más delgada Esta tira mide 2.5 centímetros de ancho Ahora que ya he terminado de pegar toda la tira alrededor de la tapadera voy a comprobar que las dos piezas encajen muy bien Ya que me he asegurado que la tapadera con la parte de abajo de la caja encaja muy bien voy a continuar con la decoración Para esto voy a estar utilizando una cinta de lentejuelas y voy a estar colocándola por toda la orilla de la tapadera de la caja Yo voy a estar utilizando una cinta de lentejuelas en color dorado pero como alternativa también podrías estar utilizando algún color plateado Y siento que se vería muy bien con esa combinación de colores La idea de colocar esa cinta de lentejuelas es tapar las uniones de la cartulina Que por supuesto también nos ayuda a la decoración Y que aparte hace que nuestro trabajo se vea mucho más limpio, bonito y detallado Ahora voy a estar cortando tres óvalos, dos pequeños para que sean los ojos y uno más grande para que sea una boca asustada Aunque yo he decidido darle un toque de boca asustada también podrías estar haciendo una boca sonriente Una vez que tengo los círculos lo voy a estar pegando en la tapadera y así de fácil tendríamos una cajita en forma de fantasma Déjame en los comentarios que te ha parecido esta idea que la verdad me gusta muchísimo para regalar unos dulces el día de Halloween Si este video te está gustando no olvides regalarme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y recuerda activar la campanita para que Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo video Y recuerda compartir este video con un amigo o amiga que le gusten las manualidades Si te has perdido algún video del especial del día de Halloween y día de muertos Te voy a estar dejando un enlace aquí arribita y en la cajita de descripción Ya con este video hemos terminado con todo el especial de este año del día de Halloween y día de muertos Déjame en los comentarios que idea fue tu favorita y nos vemos en el siguiente especial